El derecho de las personas a una vivienda digna, y reitero, son derechos de progresión, son derechos progresivos. Nadie piense ahora que ya con este instrumento todos vamos a decir que ya mañana tenemos. No, para eso se ponen esos principios que complementan, que son las garantías de ese derecho. El Estado trabaja para crear las condiciones, el Estado trabaja de diferentes formas, por diferentes vías, desde la venta de los materiales, desde el subsidio a los de menos ingresos y las personas más desfavorecidas para que puedan edificar una vivienda, por la vía del esfuerzo propio, mediante los programas de construcción que con diferentes tecnologías desarrolla el Estado y que hay una política referente al desarrollo de la vivienda, que tiene como base también importante el desarrollo local. Yo creo que esas son las maneras en que podemos ir haciendo efectivo ese derecho, que no es de un día, necesita también de un desarrollo. Pero hay una voluntad, y esa voluntad está expresada en ese texto. Gracias. 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 Gracias.